Y otra vez para ti ¡Cómplices del sabor! Destrozaste mi corazón Heriste mi alma con tus mentiras Jamás, jamás te perdonaré Yo sé que algún día te arrepentirás Pero será demasiado tarde Cuando te explica mucho que me amaba Y te preguntarás ¿Por qué le hice tanto daño? Y volverás a pedirme perdón Pero yo jamás te perdonaré Y te preguntarás ¿Por qué le hice tanto daño? Y volverás a pedirme perdón Pero yo jamás te perdonaré Pero yo jamás te perdonaré Ingeniería Julio Ruiz Y constructora de la incubar Destrozaste mi corazón Heriste mi alma con tus mentiras Jamás, jamás, jamás te perdonaré Yo sé que algún día te arrepentirás Pero será demasiado tarde Cuando te despierta mucho que me amaba Y te preguntarás ¿Por qué le hice tanto daño? Y volverás Y volverás